¿Qué es MUSE? MUSE significa Música Europa y es un programa que se hace en un montón de países de toda Europa en el que utilizamos el arte para enseñar cosas como valores, formas de comportarse, de estar en el mundo y todo a través del arte, como una herramienta de transformación y de enseñanza. Vale. ¿Por qué hay dos artistas? Pues mira, cada centro suele tener, dependiendo un poco cada año, suele tener varias disciplinas artísticas. Tenemos muchas en MUSE. O sea, está la mía, que es audiovisuales, y luego está, por ejemplo, danza, teatro, artes escénicas, tenemos circo también. Entonces, cada centro más o menos decide. Y luego, pues en función de lo que haya en el cole o las necesidades que veáis. Por ejemplo, a mí me trajeron aquí el año pasado porque no habéis visto audiovisuales y es un lenguaje que está muy en voga ahora mismo, utilizáis todo. ¿Qué es el audiovisual? Pues mira, el audiovisual es lo que consumís todo el día. Lo que consumís a través de una pantalla, lo que veis son vídeos, imágenes y sonidos. Y por eso un poco me trajeron aquí. ¿Cuál es el problema? Que hoy en día estáis todo el día viendo vídeos, pero no se explica cómo funciona, cómo se hace. Que es un poco lo que hacemos aquí. Vosotros ahora mismo estáis viendo, o sea, están vuestros compañeros, están haciendo de cámaras, hay otro compañero haciendo de sonido, vosotros estáis haciendo de entrevistadoras. ¿Por qué? Porque se aprendéis cómo se hacen las cosas. Y aprendiendo cómo se hace, es como aprendéis a ver y a entender lo que os ponen en una pantalla. ¿Cómo trabajamos en las sesiones? ¿Qué cómo trabajamos en las sesiones? Bueno, pues eso depende un poco de cada artista. Es verdad que tenemos una metodología, la metodología Muse, ¿vale? Que seguimos un poco todos los artistas, en el que intentamos siempre que sea algo muy activo, muy dinámico, que vosotros hagáis mucho protagonismo. ¿Os acordáis cuando hicimos lo de los vídeos a la inversa? ¿O cuando hemos hecho estas cositas? Que habéis sido vosotros los protagonistas, tenéis que pensar la historia, hacerla, grabarla. Vale, pues nosotros os damos unas pequeñas directrices, os enseñamos cómo funciona nuestra disciplina, pero a partir de ahí sois vosotros los que la ponéis en práctica y los que aprendéis a través de eso. Esa es la metodología, básicamente, y con lo que aprendemos a través del arte. Vale, muchas gracias. Gracias a vosotras. Ya aprendimos un poco más de programa Muse. Esperamos que os haya gustado y que nos veamos en otro año. Gracias. 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 Gracias.